Hola amigos de YouTube, esta tarde esperamos que estén bien y les deseamos que estén tranquilos en casa, no salgamos y quiero dejarles el tutorial de tomar medidas exactas para cuando alguien les diga quiero que me hagas una blusa, una falda, un vestido entonces ustedes sepan que deben de tomar en cuenta para tomar sus medidas exactas esta es la lista de medidas, yo se las voy a poner otra vez al final para que las anoten pero pueden ir anotando conmigo medidas básicas de mujer, yo no tengo a quien más medir, pues por eso voy a medir a mi hija me puedo medir sola también, pero quiero explicarles como se mide y ustedes pongan atención, espero les guste primera medida es la medida de busto el busto se mide en la parte más alta, la niña no tiene busto verdad, pero ustedes van a medir a la persona en la parte más alta del busto y ahí van a tomar la medida que mide por decir mi hija mide 63 aquí está ya 63 y luego sigue la cintura la cintura es donde está marcada la cintura hay gente que no tiene muy marcada la cintura pero ellas les van a decir por la parte de la espalda donde está su cintura ellas pueden decir, tocarse y decir aquí, ok, ahí les toman la medida pero nunca la tomen apretada siempre un poquitito más sueltita porque la gente a veces suele a meter la cintura o meter el estómago, de nervios entonces les puede quedar la ropa como ajustada entonces, la parte de la cintura ahí le toman la medida es decir, Carla mide 59 no, 58 ok, de aquí sigue la cadera la cadera si te pones de lado, Carla así, así esa es la parte más alta de la pumpi esa es la cadera la parte deja de reír la parte más alta de la cadera va a ser en Carla son 65 pero siempre tienen que tomar en cuenta la pumpi lo más alto 65 esa es la cadera talle talle el talle se mide de la parte más alta del cuello que viene siendo la parte más alta del hombro y la cintura agárrate la cintura, Carla agárrate la cintura con tu mano de la parte más alta del hombro a la cintura a ver porque sin Carla son 30 ese es el talle en la cintura exacta donde ella tenga su cintura ahí la van a medir ok, son 30 luego si fuera una mujer adulta es la línea deja de reírse la línea media la línea media va de la misma parte del hombro pero a la puntita del busto esa es la línea media por decir en ella son 18 esa es la línea media yo esto lo voy a repetir conmigo ahorita la medida de entre la medida de entre va de de busto a busto por decir en el caso de ella son 13 en el hombro el hombro va de aquí al huesito de aquí el hombro de ella son 9 9 centímetros y luego sigue el brazo el brazo se mide a esta altura son 25 centímetros es que nunca lo tomen bueno 24 nunca lo tomen tampoco muy apretado 24 no se mide acá arriba sino se mide aquí 24 centímetros luego sigue la espalda lo que pasa es que con ciertas medidas no puedo yo explicarles porque yo no puedo medirme por la espalda todos tenemos en el cuello un huesito cállate todos tenemos un huesito Carla un huesito hasta la cintura también en la cintura tenemos un hundimiento ahí está marcada la cintura por si ella la tiene aquí ese es el línea centro espalda quita las manos aquí es la cintura son 29 es bien difícil con esta niña porque se porta muy mal volteate ahora sigue el homóplato el homóplato es de brazo espalda al otro hay de cuenta que es de donde empieza la rayita de aquí la línea de aquí de donde empieza el brazo a línea entonces en Carla son 23 es de aquí a aquí de aquí 23 ese es el homóplato ahora el escote el escote es de acuerdo como ustedes lo quieran porque es de aquí de aquí para abajo donde quieran la blusa el vestido el escote que quieran es aquí por decir en ella me gustaría que fuera nada más 4 y medio 4.5 luego la manga pues igual puede ser la manga puede ser corta chiquita de 6 de 8 o hasta manga larga también la manga larga se toma doblando un poquito el brazo doblar un poquito un poquito así no mucho así lo doblan un poquito y lo pasan por el codo y al huesito y esa es la manga larga por decir es 41 y los largos que ustedes quieran darle pero yo lo voy a tomar en cuenta la larga 41 es manga larga luego tengo largo de blusa también se toma desde aquí del cuello de aquí del cuello se toma el largo de la blusa por si si fuera una blusa ellas le van a decir no pues la quiero aquí la quiero acá la gente misma le va a decir el largo por decir Carla yo lo voy a a mi me gusta traerla así como esa blusita yo la voy a medir así 45 pero es al gusto de cada quien la falda la falda viene siendo de aquí igual al largo que ustedes quieran arriba de la rodilla abajo Carla ¿se puede dejar de reír? arriba de la rodilla o abajo de la rodilla depende de como ustedes ustedes les guste ¿verdad? por decir a mi yo a ella le se la haría de 43 igual el largo que sigue es el vestido ese lo pueden tomar de aquí si es un vestido que está todo parejo de arriba hasta abajo o pueden tomar de cintura para abajo depende de como lo quieran ¿verdad? si es falda y blusa de cintura para abajo si es vestido desde aquí y hasta donde la persona les diga que lo quiera lo tienen que tomar hasta abajo todo depende del largo que ellos que la gente le diga entonces por decir si yo quiero un vestido baja el pie estíralo así por decir a ella me gustaría traer un poquito bajito de la rodilla serían 80 desde arriba hasta abajo y pues esas serían todas las medidas todas las medidas importantes de una para medir a una una persona una mujer esas son medidas de mujer solamente aquí está la lista si las quieren ver pero esas son de Carla ¿verdad? entonces por decir aquí voy a ponerle yo Carla pero para mí como les digo solo les quería mostrar dónde se toman para que ustedes sepan y cuáles son las medidas que deben de tomar y todos los que deben de medir a la persona para que que vayan a su casa medidas básicas de una de una persona el busto la cintura la cadera el talle la línea media acuérdense la línea media va de aquí al busto a la puntita del busto esa es la línea media medida de entre que es la que sigue medida de entre es de punto a punto ese es el entre porque acuérdense que vamos a hacer unas pinzas entonces es de ahí vamos a acomodar las pinzas entonces esa es la medida del entre y luego el hombro el hombro es este de aquí al huesito de aquí no acá abajo no no donde tenemos el huesito ahí está ese es el hombro y luego sigue el grueso brazo el grueso brazo se toma aquí aquí en lo más gordito pero no acá arriba sino aquí este es el grueso brazo de cada persona y luego sigue el línea centro espalda esa va del huesito de aquí a la cintura que tenemos el hundimiento aquí hasta ahí es la línea centro espalda luego sigue el lomo plato el lomo plato pegamos que es de aquí a aquí ¿se acuerdan? esto y esto estas medidas tienen que medírselas a alguien porque ustedes no van a poder una otra o así empezar a practicar con alguien ¿me entienden? para empezar a hacer el patrón del básico delantero y espalda después sigue el escote el escote es como ustedes quieran hay gente que le gusta hasta acá hay gente que le gusta aquí entonces todo depende de cada quien ese varía el tamaño y la manga igual por si yo traigo una manga chiquita pero hay gente que dice no a mi no me gusta ahí me gusta aquí me gusta acá larga tres cuartos o sea si me entienden ese ya todo eso varía igual varía el largo de la falda largo de la blusa y largo del vestido todos estos son largos que depende de cada persona pero ustedes tienen que tener en mente estas medidas básicas para poder hacer el patrón que muy pronto lo vamos a hacer solamente estoy haciendo unos tutoriales por ahora pero voy a hacer varios antes de hacer el básico porque me están pidiendo y pues nada más espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal voy a seguir poniendo de todo costura francesa poner un cierre hacer bastillas vestidos de niña y así rapidito para que vean este tengo mucho mucho que enseñarles y este por decir ahorita tengo este estos vestiditos que he estado haciendo y los voy a compartir los patrones también son vestidos de niña y voy a hacer un tutorial por cada uno porque los voy a este a mostrar los patrones ¿verdad? son de holancitos con 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 esos holancitos de aquí de arriba se ven bien bonitos entonces este esto es lo próximo también tengo muchos planes muchos planes por ponerles cosas y muchas ganas de enseñarlas y espero que que me sigan apoyando y cualquier duda déjenme mensajes suscríbanse en mi canal y déjenme mensajes abajo y espero verlas pronto ok pónganse listas porque estoy haciendo varios videos y voy a irlos subiendo este poco a poco buena tarde cuídense y no salgan de casa por favor